Hola mis niñas, hola mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo excelente, gracias a Dios. Hoy les quiero traer este videíto porque la verdad estoy un poco molesta y lo voy a expresar en este video porque me tengo que sacar este coraje de adentro, de verdad, me tengo que sacar este coraje. Como no es noticia para muchas de ustedes, las que ya me siguen por un tiempo, saben que a mí me gusta mucho, mucho el maquillaje, lo que es la moda y todas esas cosas. Bueno, lo que pasa es que a mí me encanta comprar las paletas y me gusta mucho como las colecciones, me gustan las colecciones como de navidad y tengo marcas de maquillaje que son mis preferidas, mis favoritas y trato de comprar ese maquillaje cada paleta que va saliendo. Un ejemplo, de Anastasia Beverly Hills, tengo su colección completa. Entonces, salió esta marca hace ya un tiempo atrás, pero yo no había comprado ni una sola paleta porque yo dije, vamos a ver qué tal evoluciona esa marca. Bueno, boom, la marca evolucionó muy bien, todo el mundo habla de ella y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerla en mi colección? Ya que a mí me gusta el maquillaje. Y me fui y me ordené la colección completa. Me fui a su página en la internet, específicamente en su web, en su página en la internet, directo a ellos y me fui y ordené toda su colección. Cada uno de sus productos yo los ordené. Bueno, les voy a hablar, estoy hablando de la marca de maquillaje de lluvias y, bueno, me ordené la orden completa de todos ellos. Hay un set de highlights, de iluminadores que ellos sacaron en cuatro, en cuartetos, como cuatro diferentes. No voy a mostrar los productos porque después les daré un video y les daré mi opinión, la reseña de esos productos. Ahora nada más me voy a enfocar en la compañía. Bueno, me ordeno a toda la colección. Yo no sé cómo, no sé si fui yo o fueron ellos, más creo que fueron ellos que yo, pero vamos a decir, si haya sido mi culpa o la culpa de ellos, la cosa es que venía, ellos le llaman a cuatro iluminadores, vienen como decir así y vienen cuatro, cuatro diferentes tonos. Ellos le llaman bundle. Cuatro iluminadores, diferentes tonos, es un bundle. Entonces yo vine y me ordené uno, o sea, uno, un bundle, un set de cuatro iluminadores. Bueno, no sé cómo, cuando fui a pagarlo, me mandaron ellos un, la notificación que ya habían recibido el pago, la orden, que la iban a procesar y que me mandaban el número para yo trackear la orden y eso. Y yo dije, ok, cuando me mandan, me dicen que puedo revisar mi orden. Cuando voy y revisto la orden en internet, como tres, cuatro minutos después que hice la orden, que la pagué, me veo que hay dos órdenes de los iluminadores. O sea, en vez de ser cuatro, yo iba a recibir ocho, doble. Entonces yo de una vez empecé a buscar número de teléfono. Esta compañía no tiene número de teléfono. No te puedes comunicar con ellos directos así por teléfono. Todo tiene que ser en email con ellos, por electrónico. Y se me hace eso como que ellos necesitan ponerse más al día y evolucionar en ese aspecto. Es pésimo que tú tengas que esperar hasta que alguien te quiera contestar por escrito. Bueno, fui y les mandé el mensaje y les dije, miren, yo acabo de poner una orden. Este es mi número de orden. Esto fue lo que yo ordené. Miren mi orden. Revísenla, por favor. Yo nada más quiero un set, un bundle de los cuatro iluminadores. Yo no necesito dos. Nada más necesito un set. Cada set cuesta 55 dólares. Entonces me cobraron 110 por dos bundles. Le dije a ellos, electrónicamente, les dije, yo nada más quiero un set. Por favor, devuélvanme el dinero de un set o me pueden mandar otra cosa. Si ustedes tienen otra cosa, mándenme otra cosa. Pero la verdad no me interesan dos sets. Me mandaron como a los 5 o 10 minutos, me contestaron, me dijeron que no podían hacer cambios en mi orden. Que lo que ellos podían era cancelar toda mi orden y que yo volviera a hacer la orden. Pero, como yo ya había pagado y ellos ya habían procesado el dinero y ya lo habían sacado de mi tarjeta de crédito, de mi banco. Ellos me dijeron, lo único que le tenemos que aclarar es que cuando usted cancele su orden, su dinero no va a ser devuelto inmediatamente. Va a tomar de 7 a 14 días laborales. O sea, no incluye sábado y domingo, de lunes a viernes, 7 días o 14 días, o hasta 14 días. Entonces me puse a pensar y yo dije, bueno, pues no vale la pena porque como les dije, yo ordené la colección completa. No eran 2 ni 3 dólares que yo me gasté en su colección completa. Yo dije, ok, vamos a dejarlo así. Lo dejé así. La orden me llegó como a los 2 o 3 días, así, bien rápido. Sí, sí, eso sí. Me llegó, no voy a dar complaint de eso, no me voy a quejar. La orden me llegó bastante rápido, diría yo. Ok, me llega la orden. Sorpresa, cuando yo abro esta caja, nada más me viene un set de los iluminadores. Entonces, un bundle, o sea, 4 piezas, y yo me voy y chequeo en la internet, en su página otra vez, y dice bundle de highlights, 4 piezas. Entonces yo dije, ok, entonces me faltan 4 más, porque chequeo la lista que ellos me mandan, donde ellos ahí tienen 2 bundles, 2 sets. Y yo digo, ok, eso me faltan otros. Les mando un mensaje, un correo electrónico, y les mando a decir, ok, yo recibí mi orden, muchas gracias, pero me falta un set. Y les expliqué, originalmente yo o ustedes cometimos el error, y en vez de uno, ordené 2, me cobraron 2, yo pedí que me lo cancelaran, me dijeron que no. Y al final, yo terminé aceptándolo, pero ahora que tengo la orden en mis manos, me falta un set. ¿Dónde está? Al fin, me lo pudieron cancelar y me van a reembolsar mi dinero, por favor, déjenme saber qué está pasando. No se los voy a hacer tan lejos esto, porque me siento como impotente al no poder hablar con alguien en la línea por teléfono y explicarle lo que está pasando. Me contestan inmediatamente, así en menos de un minuto, y me mandan a decir, es como un correo electrónico que ellos tienen automático. Dicen, ah, recibimos su mensaje, le vamos a contestar lo más pronto posible. Me mandaron como a los 10 minutos, 15 minutos, diciendo que por favor les mandara foto del recibo de lo que había recibido. Les mando el recibo que ellos me mandaron. En el recibo está listo la lista donde dice dos bundles, dos bundles. Pero yo les mandé fotos de la caja que yo la abrí y yo les dije a ellos, miren, nada más recibí un bundle, cuatro, no recibí ocho. Bueno, déjenme saber si me van a devolver mis 55 dólares o me van a mandar el producto. Si me lo van a mandar, está bien. Yo dije, ya, ya los pagué, ya fue mi error o error de ellos, me voy a quedar con ellos, los sortearé o veré lo que yo hago con ellos. Hasta el día de hoy ya han pasado tres días de que esto pasó, que yo recibí mi orden incompleta, porque eso se llama incompleta, y ellos no me contestan. Me están ignorando, ya fui a Instagram, ya fui a su Facebook, ya fui por todos lados y les he puesto los mensajes y nadie me está contestando. Me parece de muy mal gusto que esta compañía haga eso. Sus productos no son así tan caros, no son de 50 dólares cada paleta, pero no son tan baratos tampoco y tampoco me los están regalando. Es más, denme un segundo y les muestro lo que les estoy hablando. Ok, aquí tengo recibo. Aquí les puedo mostrar a ustedes, esta es la compañía. Déjenme doblar para que no vean donde vivo. Ok, ahí está, miren. No sé si lo puedan apreciar. Ahí está, lluvias place. Este es lo que ellos me mandaron con la orden, ok. Déjenme enseñarles dónde está la orden que yo les digo. Ok. Aquí está la orden, miren. No sé si puedan apreciar, pero aquí arriba dice dos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Dos. Dos bundles. Ahí dice dos bundles. De highlights. Y son a 55 dólares cada uno. No sé si lo puedan apreciar. Es el primero. Y aquí dice 110 dólares, que fue lo que ellos me cobraron. Ok. Aquí está. Me parece de muy mal gusto que esta compañía haga eso. ¿Por qué ellos no tienen acceso a un número de teléfono para llamarlo a uno o uno poderlo llamar a ellos? Para uno comunicarse mejor. ¿Por qué todo escrito? Yo no sé si leen todo el mensaje completo o nada más leen lo que ellos quieren. Y me están ignorando, pero la verdad me tienen mal. Porque es culpa de ellos, no es mi culpa. Yo tengo aquí los productos conmigo, pero la verdad ni los he abierto. Porque abrí la caja y me di cuenta de lo que pasaba. Pero no he abierto en sí cada producto, porque la verdad quiero saber si ellos me van a devolver mi dinero. Porque si no me devuelve mi dinero, estoy a punto de devolverle todos sus productos a ellos. Entonces que me devuelvan todo mi dinero en total, todo lo que yo pagué. Porque la verdad que no se me hace justo que ellos hagan esto. Ellos cometen un error y después no se hacen responsables por eso. Y ignoran. Y déjenme decirles una cosa. Ulta tiene estos productos, pero yo preferí ir a su página directo para yo poder ordenarme la colección completa directamente de ellos. Pero se me hace pésimo, pésimo, pésimo el trato que le dan a los clientes, a los consumidores. Se me hace que tienen el peor customer service que pueda haber. Porque lo ignoran a uno. Y yo me puse anoche a estar viendo en YouTube videos. Y hay mucha gente que tuvo el mismo problema que yo estoy teniendo. Mucha gente le llegaron sus órdenes tres y cuatro semanas después que ellos lo ordenaron. Mucha gente le llegó incompletas. Mucha gente le llegaron las paletas quebradas. Mucha gente le hicieron falta cosas en sus órdenes. Igual que a mí. Y ellos no contestan. Ellos lo ignoraron a todas estas personas. Y todas estas personas, si ustedes buscan aquí en YouTube, van a ver que mi video no es el único. Y estoy segura que no es el último tampoco. Estoy segura que hay más gente que les pasa esto o algo peor. Lo que pasa es que tal vez no se animan a hacer los videos para poner esta compañía en su lugar. Yo estoy a punto de, de verdad, hay un número 1-800 de queja para el consumidor. Y ir donde, y dar las quejas con ellos. Les voy a dar a ellos 72 horas más, que son tres días más laborales. Para que ellos me contesten y me resuelvan este problema. De lo contrario, de verdad, voy a poner una queja al consumidor. Porque no se me hace justo que ellos hagan esto. La verdad, la verdad, no se me hace justo. Me parece que son muy irresponsables de su parte, que lo estén ignorando a uno. Uno pagó su dinero. Yo pagué. Ellos, ellos, ellos cobraron mi dinero en menos de un minuto cuando yo puse la orden online. Así es que, ¿por qué ellos no me están contestando? ¿Por qué ellos no me dan la orden completa? ¿O por qué ellos simplemente no me mandan a decir, ¿sabe qué? Le ajustamos. Vimos que usted tenía dos y que pidió que le devolviéramos uno. Se le hizo. Su dinero va a estar entre 7 y 14 días en su cuenta. Algo. Pero déjenme saber. Contéstenme. No me ignoren. ¿Por qué hacen eso? De verdad, es muy frustrante cuando lo ignoran de esa manera a uno. Cuando uno sabe que uno está bien y lo que están mal son ellos. Es de verdad frustrante. Bueno, ya me saqué, creo que el coraje de esta gente. Entonces voy a pasar a decirles a ustedes que muchas gracias por ver el video. Gracias por escuchar mis quejas. Y les quiero decir que volveré a hacer tutoriales pronto aquí en YouTube. Pero por ahora los estoy haciendo en mi página de Facebook que está abierta al público. Se llama Idania's Makeup. También me pueden seguir en mis redes sociales de Snapchat y Instagram. Se llama Idania's Makeup también. Y ahí pueden ver todos mis outfits que me pongo. La ropa que compro y hago videos aquí. Y me la pongo, me la pongo y pongo las fotos en mis redes sociales. Así es que ahí pueden ver que sí me la pongo y que sí me queda y que sí me gusta la moda. Y sí me gustan las compras y todo lo demás porque ahí lo voy posteando. Les quiero decir que este es mi cabello. Esta es mi melena. No traigo peluca ahora. Volveré con otro video un poco más diferente que se los he prometido y se los voy a cumplir. Donde hablaré el por qué de mi ausencia en YouTube por un tiempo. Y por qué estoy volviendo ahora. Ese videíto se los voy a hacer muy pronto, se los prometo. Por ahora me despido. Gracias a deditos arriba al video. Mejor dicho, deditos abajo a este video para lluvias porque tiene pésimo servicio. Por hoy me despido. Les dejo un beso y un abrazo. Gracias por verme. Denle like a mi página de Facebook. Apóyenme. Estaré haciendo sorteo pronto. Así es que suscríbanse al canal si no están suscritas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.